Música Buenos días ratoncillos y ratoncillas, espero que estéis bien, que hayáis pasado hasta aquí una feliz semana. Y bueno, pues hoy traigo a un escritor que es Matthew Gregory Lewis. Fue escritor, poeta, dramaturgo y político británico. Nació en Londres en 1775 y tenía propiedades en Jamaica, con lo cual tenía esclavos, era esclavista. Este hombre, a pesar de que jamás renunció a los esclavos, sí que introdujo importantes reformas humanitarias para tratar a estos esclavos. Y bueno, en 1818 murió porque contrajo la fiebre amarilla. El libro que traigo hoy es un icono en la literatura gótica y de hecho está reconocida como una de las mejores novelas góticas y el mayor logro en el movimiento del romanticismo y es El monje. ¿De qué trata El monje? Bueno, pues estamos ante un panfleto anticatólico, pone, deja en muy mal sitio a la Iglesia Católica, es un panfleto también contra la Inquisición Española y de lo que trata es, pues, de un monje que se considera a sí mismo impoluto, insobornable, hasta que encuentra la horma de su zapato y se siente, sin darse cuenta, pues, se siente enredado en las garras del amor o de la pasión, mejor dicho. Nos vamos a encontrar, entre estas páginas, a la monja sangrienta, al judío errante, nos vamos a encontrar, son personajes que nos vamos a encontrar aquí. Es fantasía, terror y, bueno, pues algunas curiosidades. A ver, el libro lo escribió Matthew Gregory Lewis, cuando tenía solo 20 años, tardó 10 semanas en escribirlo. Fue la primera edición que hubo. Parece ser que era tan fuerte que se le criticó de obscena y en una segunda revisión el autor decidió dulcificarla cambiando cosas y eliminando otras. En la primera edición, Matthew G. Lewis no lo publicó como anónimo, solo reconoció su autoría una vez que estaba fuera de Inglaterra, en Holanda. Y ya digo, la segunda edición la dulcificó mucho. Recibió el visto bueno del propio Marqués de Sade y de Lord Byron. Y fue el libro de cabecera de Percy Shelley, del poeta Percy Shelley, el marido de Mary Shelley, que de hecho aparece, pues lo está leyendo en los diarios, diarios de duelo, que lo presenté hace el mes pasado. Aparece que lo está leyendo y que le está encantando. Está plagada de espectros, de fantasmas. Y también el rol de la mujer se ve muy discriminado, pero hay una discriminación tanto negativa hacia la mujer como positiva, que al final es igual de mala, una que otra. Hay que entender la época en la que se escribió. Es una novela muy entretenida, para pasar el rato. Puede parecer un poco tonta los personajes, a pesar de que parecen muy planos. Sí es verdad que cuando se van analizando sus pensamientos, sus causas, pues sí que se encuentra una cierta profundidad. Pero no esperéis encontrar así unos personajes muy profundos, realmente para eso, para pasar el rato. Está salpicada de un erotismo morboso muy profundo. Me hubiera encantado leer la versión original, porque realmente tuvo que levantar muchas ampollas. Y bueno, a ver, es un panfleto, como digo, como ya he dicho, contra la Inquisición Española. Es muy curioso, ¿no? Porque siempre se habla sobre la Inquisición Española. Quizás porque fue la que más duró en el tiempo, pero no fue, dentro de todo lo malo que fue, tampoco fue de las peores. La Inquisición fue muchísimo peor en otros países europeos. El ambiente está estupendamente recreado. Es un ambiente muy tétrico, muy gótico. Pasajes que tiene muy sádicos. Como digo, muy morbosos. Y otra curiosidad que hay es que fue inspiración para Víctor Hugo para crear a su personaje, su Frollo. Uno de los personajes más odiosos que inventó, que aparece en Nuestra Señora de París. Es también muy curioso cómo todos estos viajeros, mucha novela gótica extranjera, se basa en España, sobre todo en Sierra Morena. Y siempre tiene que ver con espectros, con demonios, incluso con leyendas de moriscos de Sierra Morena. Bueno, pues no es la primera vez que me encuentro algo así. Me encantan esos temas. Me encanta cómo se veía a España de aquella manera tan mística, tan misteriosa, ¿no? Y el próximo día voy a traer un raravis. No de raravis, sino un raravis que es difícil de encontrar y que ocurre aquí en Sierra Morena. Es muy curioso. Ya lo traeré el próximo día, el lunes. Bueno, ratoncillos, pues esta es mi recomendación de hoy, El monje, de Matthew G. Lewis. Es muy entretenida. Os va a encantar. Y yo espero que, que si os hacéis con ella, que la disfrutéis tanto como yo la he disfrutado. Este librito lo encontré en la feria del libro antiguo, de Sevilla, y que se pone, o se ponía, no sé si este año lo pondrán, en Plaza Nueva. Y que, que bueno, que se puede encontrar, no me costó, no me costó muy caro, que creo que fueron tres euros. Sí, está aquí, tres euros. De la editorial Bruguera, es decir, este editorial hace ya muchos años que desapareció, con lo cual los poquitos libros que tengo, los tengo como oro en paño, y cuando lo encuentro, pues me gusta, me gusta comprarlo. Y ya digo, es perfecto para este mes, como todo lo que voy a presentar, y es muy entretenido de leer, Nueva Tregua, es de aventura, hay, ya digo, tiene un alto grado de, de morbo, y de sadismo, y bueno, pues está, está muy bien. A ver, cuando digo morbo y sadismo, no os vayáis a pensar que es algo estilo Marqués de Sade, no tiene nada que ver, ahí, ahí, está muy, está mucho más dulcificado que el Marqués de Sade, pero aún así, tiene, tiene su aquel, tiene su aquel. Bueno, ratoncillos, pues esta es mi recomendación de hoy, que espero que hayáis disfrutado, pasad, un feliz fin de semana, cuidaros mucho, si os ha gustado el vídeo, un like, suscribíos, que es gratuito, recomendadme, compartid el vídeo, y nos vemos aquí el lunes, espero que paséis un feliz fin de semana, y que leáis mucho. Gracias.